La Universidad del Magdalena desarrolló el primer curso en su ecosistema virtual de aprendizaje Bloque 10 que cuenta con accesibilidad en lengua de señas con el fin de permitirles a las personas con discapacidad auditiva ingresar a los contenidos de enseñanza de manera libre y gratuita. Lo interesante en esta ocasión es que ese es el primer curso en Bloque 10 que tiene la opción para activar o desactivar el lenguaje de señas. Entonces, cada video, cada lección, usted podrá accederlo, pero también cualquier persona en temas de inclusión va a poder visualizar el video con el foco en el lenguaje de señas. El primer curso virtual con opción en lengua de signos que ofrece la Alma Mater tiene como temática aprender sobre el uso de Screencast-O-Matic, una herramienta para presentaciones en video que a través de múltiples recursos permite elaborar contenidos pedagógicos y educativos de manera interactiva. Esperamos que de esta manera sea una herramienta interesante para que las personas con esta condición puedan aprender a utilizar Screencast-O-Matic, por un lado, de una manera muy accesible para ellos y que puedan también eventualmente ellos generar contenidos. Creo que la invitación es a que ellos revisen este curso, puedan generar posteriormente videos y blogs y que sean totalmente en lenguaje de señas. Esta es una de las acciones que se materializan de acuerdo al Plan de Gobierno 2020-2024 liderado por el rector Pablo Vera Salazar en aras de garantizar y fortalecer los procesos de innovación e inclusión que atiendan las necesidades de la población universitaria y la comunidad en general. Creo que es importante incorporar la lengua de señas en estos contenidos porque permite el acceso a la información de esta población y por si fuera poco, da respuesta a la educación inclusiva, a los lineamientos de educación inclusiva que establece el Ministerio de Educación Nacional. Universidad de Matalinas, aún más incluyente e innovadora. Universidad de Matalinas,caster P bends laciplinaryela. Universidad de Matalinas,ología должна ser un оргραgen de trabajo consideraciones y la querida sea la cantidad de proyectos de neuralfe, la重jura que tenga referencia al plan de舒晚ia en su parte de nosotros. Universidad de Matalinas, hasta aucune encontración, Últ BIENDA PED burnt de forma de oportunidades.